Es un honor para mí, un placer, y de mi familia de estar con ustedes, y les saludo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están alegres por causa de Jesús? Amén. Quisiera que se pongan de pie conmigo mientras leemos la Palabra de Dios. Todavía creo que esto es la Palabra de Dios. Hemos leído de la Escritura del Tema, introducido desde el libro de Génesis, capítulo 22. Así que vamos a estar hablando de ese capítulo. Pero también vamos a tener un pasaje en el Nuevo Testamento, el cual se encuentra en Efesios, capítulo 5. Y empezando en el capítulo 8. En el versículo 8, Efesios 5, 8. Through 13, and I'll read them. Efesios 5, 8 al 13, y él lo va a leer. The Apostle Paul said, For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of the light. For the fruit of the Spirit, in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. Yes, it is the word of God. Because in other times were ye light in the Lord, and are like children of light. Because the fruit of the Spirit is in all goodness, justice and truth. Can we say, Lord, bless the word? Amen, you can be seated. I am originally from West Virginia. Yo originalmente soy del estado del West de Virginia. And we have our own dialect up there. Y nosotros tenemos los propios dialectos en ese lugar. And the last time that I had an interpreter, y la última vez que tenía un intérprete, I was preaching in Honduras. Estaba predicando en Honduras. And he had a hard time. Y él tuvo un tiempo muy difícil. I'll try to do my best tonight. Voy a tratar de ser lo mejor que puedo en esta noche. Sacrifice is a word that the modern world, la palabra sacrificio es una palabra que en el mundo moderno, with all of its advancement and luxuries, con todas sus cosas de advance que tienen hoy, has all that eliminated from their vocabulary. Ha casi sido eliminado de su vocabulario de ellos. La razón por eso es muy simple que con la palabra sacrificio también viene humildad y consagración in a society that is all about self-preservation, en una sociedad que se trata de solamente mí mismo, self-motivation, o motivación de uno mismo, and a myriad of other New Age philosophies, y cualquier otro tipo de filosofía de Nueva Era. Sacrifice flies in the face of that agenda. Esa palabra sacrificio parece que no es importante con este tipo de cosa. Y esa agenda es de disminuir a Cristo y su lugar de adoración y en vez empezar a adorar a uno mismo. Usted se dará cuenta que aún el cristianismo moderno hoy ha caído a esta trampa de esto con el Evangelio que solo busca buscar lo mejor para uno mismo o lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Since sacrifice and worship seem to go hand in hand, porque la palabra sacrificio y la adoración van mano a mano, cuando Cristo es removido del trono, y el hombre mismo se pone en el trono, entonces hay una ramificación de un movimiento que ha sido en contra de Dios y como le dijo Pablo a la iglesia de Roma, que estos adoraban a la criatura y no adoraban al Creador. Pero yo creo hoy que el Creador Dios es digno de nuestra adoración. Si usted cree eso, diga amén conmigo. Ahora quiero explicárselo de esta manera o darle un buen ejemplo aquí. Jo Alstine's wife, Victoria, la esposa de este predicador famoso conocido como Jo Alstine, dos o tres años hacia atrás, estaba explicando acerca de lo que es la adoración. Y yo voy a decir lo que ella dijo aquí. Probablemente nunca pensé que íbamos a decir lo que esta mujer dijo en una asamblea de la iglesia de Dios. Pero yo quiero que entendamos que de lejos el Evangelio de muchos lugares se ha desviado. Lo que es conocido hoy como el cristianismo moderno. Ella dijo que cuando uno llega a la iglesia, que cuando uno adora a Dios, uno no lo está haciendo verdaderamente para Dios. Uno lo está haciendo para sí mismo. Porque eso es lo que hace que Dios sea alegre. ¿Correcto? dijo ella. Pero déjeme decirle firmemente que eso es una herejía. El sacrificio es el estilo de vida de un creyente. El sacrificio no solamente es un prerequisite para la salvación. Porque Jesús dijo, si me vas a seguir, vas a tener que negar de ti mismo, sacrificar de ti mismo, tomar tu cruz y seguirme a mí. Pero el sacrificio también es un requerimiento en una continuidad de compañerismo con el Dios de la Trinidad también como caminar en la santidad. Tú no puedes tener compañerismo con Dios. Tú no puedes tener compañerismo con el Espíritu Santo. Tú no puedes progresar en una vida santidad sin sacrificarte a ti mismo. Como el apóstol Pablo declaró, yo muero diariamente. Yo me rindo en el altar diariamente. Gloria a Dios. Ninguna persona jamás va a poder tener éxito en el caminar cristiano o finalmente ser perfeccionado en la santidad y escuchar la palabra que Dios dice bien hecho fiel siervo mío sin aún practicar o vivir una vida de un sacrificio continuo. No importa que de lejos esté el cristianismo moderno hoy, Cristo y su doctrina viviendo para Cristo siempre se ha tratado del sacrificio. ¿Puedo predicar en esta noche? Yo manejé nueve horas para predicar en esta noche con un hijo de dos meses. Me olvidé que tenía ese hijo ahí. le dije a su supervisor de ustedes le dije voy a estar ahí en la primera sesión en esta mañana pero me olvidé lo que se trataba de viajar con un niño de dos meses. Es un evento, solo eso. Siempre se trata del sacrificio. Usted se recuerde que cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y ellos se dieron cuenta de su desnudez ellos trataron de cubrirse con hojas pero su provisión para ellos no valía la pena. Así que en un lugar o en una manera Dios provee un sacrificio el primer sacrificio de un animal y si pudieron cubrir con ese cuero de un animal Dios es un Dios de sacrificio. Nosotros nos damos cuenta que Dios también habló con Abraham Abraham cuando tenía setenta y cinco años de edad y le dijo yo quiero que te vayas de tu parentera yo quiero que dejes todo lo que está confortable y yo quiero que busques una ciudad el cual tiene fundamentos el cual es creador y edificador es Dios. Yo quiero que sacrifiques todo lo que tienes para poder encontrar lo que yo tengo para ti. Dios siempre se ha tratado de lo que es sacrificio en nuestra escritura del tema Dios requería de Abraham que estaría dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac los doce discípulos mientras fueron llamados a seguirlo a él tuvieron que retirar de sus llamados como pescadores y como aquellos que colectaban los impuestos y aquellos que eran doctores para poder servir y sacrificarse para él Jesús aún fue más lejos y dijo lo siguiente antes de que me sigan a mí es mejor que cuenten el precio y que estén dispuestos a hacer todo que yo voy a requerer de ustedes porque él dijo aquel hombre o aquella mujer que pone su mano ahí listo para trabajar y después voltea para ver hacia atrás no es digno para estar en el reino de Dios Dios siempre se ha tratado de sacrificio nosotros no vamos a poder complacer a Dios si no estamos dispuestos a sacrificarnos ahora debo decir esto bien claro en esta noche cuando Dios si requiere un sacrificio de nosotros él espera que cumplamos con todo lo que él requiere de nosotros un sacrificio que es parcial jamás será lo suficiente cuanto pueden decir amén conmigo la gloria de Dios el fuego de Dios el Espíritu Santo de Dios jamás se derramará sobre su pueblo en su totalidad hasta que el sacrificio lo que él desea y requiere está sobre el altar el fuego no va a descender hasta que el altar esté mojado cualquier cosa que nosotros no le demos totalmente a Dios quiero hablar de los jóvenes 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 él me dijo que predique en español y es todo lo que voy a decir yo quiero que los jóvenes me escuchen en esta noche cualquier cosa que Dios requiere y nosotros no le damos todo a él va a traer un desgrado a él y aún más su enojo Ananias y Zafira le mintieron al Espíritu Santo no estaban dispuestos a sacrificar todo y Dios al momento los tocó y murieron Dios consumió a aquellos que se rebelaron en contra Moisés cuando ofrecieron un sacrificio extraño o ese tipo de humo que no era autorizado por Dios sobre el altar de Dios Dios destruyó Acán y toda su familia cuando se encontró que él había enterrado ídolos paganos que Dios le había dicho a ellos que destruyeran el rey Saúl fue rechazado de parte de Dios cuando él pensó que era mejor parcialmente seguir el llamado de Dios y no seguir todas sus instrucciones no mantenga nada cuando se trata de Dios ese es el tipo de sacrificio que Dios está requiriendo y si no fue tanto lo que era el humo en ese altar o aquellos ídolos que fueron enterrados o aún ese sacrificio que lo habían sostenido que había causado el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel fue por causa que los individuos habían hecho esa decisión en su conciencia que no se iban a someter totalmente a él lo iban a hacer con sus labios y decirte amo Señor y te serviré Señor pero lo mantuvieron en su alma la totalidad de lo que Dios quería no era un Isaac el cual Dios quería en ese altar Abraham se despertó a la realidad que no era su hijo que Dios quería aún ni se trataba de aquel sacrificio que se había parecido después era de Abraham estando dispuesto de sacrificar todo lo que él tenía era como que si Dios miraba hacia Abraham y dijo yo no quiero a Isaac te quiero a ti eso lo que el apóstol significaba cuando él dijo con gran fuerza cuando le dijo os digo hermanos hermanos le estoy pidiendo por la misericordia de Dios que presentéis nuestro cuerpo como un sacrificio vivo santo y aceptable hacia Dios ¿por qué? porque eso es lo que le merecemos dar a Dios ese es nuestro servicio racionable ¿cuántos de ustedes están aquí sentados o arrodillados sobre el altar en esta noche? todo lo que uno posee todo lo que uno es todo lo que uno inspira a llegar a ser un día ¿ha sido sacrificado aquí sobre el altar? si no ha sido sacrificado entonces tenemos algunos problemas con Dios deberíamos de entender en esta noche que Dios reconoce muy fácilmente si en actualidad estamos rindiéndonos completamente o si todavía estamos sosteniendo algo atrás para nosotros la esposa de nuestro supervisor dijo que el sacrificio significa que te va a costar un precio no es que vas a ir a través de la vida con lo que poco que puedas dar en los días de darle a Dios lo que nos queda atrás ya se han terminado ¿cuántos creen que Jesús viene pronto yo creo que podemos ver que los tiempos se están acortando y ya no es tiempo de estar jugando juegos con Dios es tiempo de totalmente inclinarnos delante de Él y decir Señor busca mí búscame a mí Señor empieza a escudriñar mi corazón Dios pruébame oh Salvador como David dijo Señor ve si hay una maldad dentro de mí los humanos como usted y yo lo somos tenemos la tendencia de muchas veces tratar de esconder algunas cosas de Dios siempre ofreciéndole a Él algunas cosas que sentimos que lo va a mantener a Él satisfecho así que muchas veces sostenemos algo detrás de nuestras espaldas y con la otra mano libre le damos lo que nosotros pensamos que Él quiere mi hijo de dos meses ha empezado a llorar casi cada dos horas porque quiere algo reconocido como la leche y si mi esposa no está alrededor yo no puedo hacer nada por Él entonces ¿qué es lo que yo hago? tengo una pacha pequeña un biberón y trato de poner ese biberón dentro de su boca para que se calme un poquito pero todo el tiempo Él no es tonto Él sabe que eso no es la cosa real y nosotros muchas veces tratamos a Dios de esa misma manera Dios tiene hambre para que nosotros nos demos completamente a Él para que seamos sacrificados delante de Él pero muchas veces tratamos de darle a Él algo que va a ser lo suficiente por ese momento pero Dios está buscando a un pueblo que están dispuestos a sacrificarlo todo para Él y que no sostenga nada atrás gloria a Dios gloria a Dios y después el pasaje del Nuevo Testamento nosotros vemos que el apóstol Pablo está escribiendo concerniente la necesidad de que nosotros nos mantengamos espiritualmente Él le dice a la iglesia cómo despertarse y cómo poder entender lo que es correcto y lo que es incorrecto y cómo poder darnos cuenta de aquello que está a nuestro alrededor o lo que estamos practicando es tóxico espiritualmente tóxico o que nos está llevando al lado de lo que no es la santidad y Él le da a la iglesia la manera que uno puede examinar su corazón examinar su mente examinar sus intenciones y mantenerse abierto delante de Dios cuántos de ustedes saben que es bueno de examinar nuestra vida espiritual en vez en cuando el apóstol Pablo dice en los versículos 1 al 8 del libro de Efesios capítulo 5 que el hijo de Dios debería llegar a ser un imitador de Dios en la misma manera que un hijo llega a ser imitador de sus padres y yo no sé de ningún llamado más alto o de que cualquier estándar más alto de que sea simplemente un imitador de Cristo uno de los padres tempranos de la iglesia en esos tiempos muy tempranos en el tiempo de la iglesia dijo lo siguiente a mí me gusta lo que él dijo el cristiano verdadero que es sabio practica llegando a ser Dios por supuesto uno entiende lo que él está diciendo aquí que el hijo verdadero de Dios vive una vida a donde él está deseando de ser como Cristo de lo más posible que pueda el apóstol Pablo sigue diciendo que el hijo de Dios debería ser un imitador y debería imitar el amor y la misericordia de Dios y ese amor el amor de Dios que fue perfectamente encontrada en Cristo era un amor sacrifical el cual lo dirigió a él para darse voluntariamente como la ofrenda completa como la ofrenda perfecta la Biblia dice que la ofrenda que tenía un olor de algo delicioso para Dios el apóstol Pablo usa ese término encontrado en el antiguo testamento ese un olor muy suave y delicioso que regresa a la idea que cuando un sacrificio fue entregado ese olor de la carne que se estaba quemando o sacrificando la Biblia la Biblia dice que llegaba hacia los cielos y al Dios el cual el sacrificio fue ofrecido tenía que festejarse sobre ese olor ese sacrificio ese sacrificio que tenía ese olor tan hermoso era el único sacrificio que era aceptado por el Dios el cual era ofrecido entonces Pablo trae esa idea antigua hacia el Nuevo Testamento y dice que el sacrificio de Cristo fue en ese momento el único sacrificio que perfectamente podía perfeccionar y cumplir ese olor antiguo y después Pablo llega a esa idea hacia nosotros si tú quieres ser ese hijo de Dios si tú quieres ser el hijo de Dios que Dios te ha llamado que seas vas a tener que sacrificarte y dar un sacrificio que trae un olor hermoso en su presencia y la única manera que el sacrificio hace esto cuando eres tú y cuando eres tú en tu totalidad cuando eres tú y yo mismo abriéndonos completamente a Dios mucho más que esta cartera de dinero mucho más que nuestro tiempo mucho más que simplemente nuestra voz Dios Dios quiere todo lo que está aquí adentro que usted lo abra delante de él yo no sé de usted pero yo le he estado pidiendo Dios enséñame señor si hay algo tal vez profundamente ahí yo no sé que causará que tú tú y yo que no tengamos ese compañerismo cercano aleluya hijos de la luz nunca deberían ser encontrados de participar o aún estar de acuerdo con prácticas pecaminosas esas prácticas de la oscuridad aunque tal vez hayan otras personas o tal vez ha tomado residencia dentro de nosotros mismos el apóstol Pablo dijo deberíamos de traerlo hacia la luz y de exponerlo la única manera que nosotros podemos dejar cualquier cosa en nuestra vida aunque tal vez sea pecado o cualquier cosa que sea para poder tener ese sacrificio correcto vamos a tener que sacar todo dentro de nosotros y sacarlo a la luz del Espíritu Santo aleluya siempre y cuando algo que está incorrecto está siendo hecho en secreto eso seguirá y seguirá y seguirá pero cuando eso uno lo saca a la luz y uno lo confesa delante de Dios eso morirá en ese momento yo he visto muchos ministerios siendo destruidos porque han permitido que algo entre profundamente ahí adentro que nadie más jamás sabía que estaba ahí y el Espíritu Santo hablaría el Espíritu Santo traía convicción y ellos continuaban bujándolo hacia abajo aguantándolo en su mano hacia atrás mientras dándole a Dios las cosas que pensaban que eran lo suficiente hasta que finalmente el Espíritu fue destruido completamente pero mi Dios del cielo yo quiero ser completamente abierto delante de Él yo no quiero lastimar los sentimientos yo no quiero una raíz de odio en mi corazón yo no quiero una raíz de celos en mi corazón yo no quiero ninguna cosa dentro de mí no tiene que ser el adulterio no tiene que ser un pecado sexual puede ser simplemente el tener celo en su corazón pero si no es sacrificado hacia Dios el pecado de cualquier manera siempre te llevará más allá de lo que jamás ha entendido tenerlo la única manera de poder limpiar lo profundo de vuestro corazón es de exponer ese corazón hacia la luz de Cristo manteniendo nada escondido ahora yo estoy muy agradecido por la oportunidad de poder predicar en esta noche yo he conocido a su supervisor por muchos años y estoy muy agradecido por eso pero mi estómago y mis nervios nunca he estado tan nervioso como hoy bueno jamás he estado así de nervioso es mucho tiempo desde que he estado tan nervioso para predicar y yo seguía diciéndole al Señor yo quiero predicar lo que tú me vas a entregar a mí yo le dije al Señor en esta mañana ellos han escuchado lo que yo tengo que decir tal vez mil veces lo han escuchado pero yo sentí el Espíritu Santo y dijo mi tiempo es ahora si jamás ha habido un tiempo en nuestra historia en la historia humana en la historia del cristianismo que Dios está llamando a un pueblo para sacrificarse y que se entreguen completamente a Él es hoy en este tiempo yo no sé lo que va a pasar en noviembre en este año yo no sé quién va a salir victorioso pero yo sí sé que si yo me mantengo en el altar de sacrificio no importa quién llegue a ser presidente en enero Él todavía es Rey de Reyes Señor de Señores y Él nos está llamando a nosotros a servirle a Él con todo nuestro corazón alguien diga Gloria a Dios Gloria a Dios quiero darle la razón por qué porque muchas personas se van hacia atrás es porque muchas veces ellos se rehúsan sacrificar lo que verdaderamente aman eso simplemente es todo lo que le estoy diciendo una mano atrás hemos escuchado hemos escuchado de la palabra de Dios solamente hay un pecado que es imperdonable blasfemar en contra del Espíritu Santo es lo que es rechazar continuamente la convicción del Espíritu Santo es mucho más de solamente reírse de alguien hablando en lenguas porque ha habido muchas personas que no sabían lo que estaban haciendo que hicieron eso en ignorancia pero es cuando el Espíritu Santo que su objetivo principal es atraer al hombre hacia Cristo para poder convencerlo de su pecado traerlo hacia su misión es cuando ese Espíritu continuamente ha sido rechazado que después de un tiempo Dios jamás seguirá luchando ahora yo conozco algunos individuos que han hecho eso mismo que lo que le estoy diciendo que han rechazado el poder del Espíritu Santo que trae convicción que hoy en este tiempo pueden sentarse en un servicio completamente lleno del Espíritu Santo y no ser movido ni una manera o otra pero déjeme decirle algo que yo creo que el Señor me ha ayudado blasfemando al Espíritu Santo si es un pecado que es imperdonable pero hay otro también que es imperdonable es aquel pecado que nosotros no lo hemos confesado nosotros hemos entrado en un día donde los individuos parece que pueden cometer cualquier tipo de pecado el lunes hacia el sábado y pretende como que si pueden llegar a la presencia de Dios el domingo en la mañana y solo adorar a Dios y danzar como que si nada ha sucedido durante la semana pero Dios todavía requiere el arrepentimiento y también requiere restitución cuando sea posible hasta que nosotros individualmente nos enfrentemos a lo que es el pecado o aquellas cosas a donde le hemos fallado a Dios o aquellas cosas a donde hemos lastimado a alguien o cualquier cosa que está sucediendo en nuestra vida nosotros jamás vamos a poder completamente experimentar su luz de gloria eso es individualmente y también corporalmente hay un himno antiguo que yo escuchaba cuando era niño dice ¿te has rendido completamente tú en el altar de sacrificio? ¿es el corazón aquel tu corazón aquel el cual el Espíritu controla? solamente puedes ser bendecido o encontrar esa paz perfecta que deseas cuando tú has entregado todo en el altar en la iglesia de Sion Asamblea donde soy miembro yo en estos últimos años ha habido un empujo de nosotros para poder reexaminar no reexaminar completamente pero enamorándonos otra vez con las ordenanzas de la iglesia en particular la Santa Cena y como lo hemos estado haciendo la Santa Cena ha llegado a ser un poco más como un avivamiento para nosotros un tiempo de auto examinación un tiempo de renovación personal un tiempo donde podemos encontrar y buscar el rostro de Dios y mirar profundamente dentro de nosotros mismos y permitir que la luz del Espíritu Santo empiece a brillar más dentro de nosotros y ha visto varias noches que antes de que yo he tomado la Santa Cena no una manera o un pecado que lo he hecho todo el tiempo o tal vez fue algo que le dije mal a mi esposa o hablé con ella o tal vez dije algo yo mal como pastor tal vez no dije algo con el amor adecuado muchas veces yo me he levantado de mis rodillas y yo he ido a esa persona y yo le he dicho perdóname ¿cuántos saben que todavía necesitamos decir perdóname en vez en cuando eso es lo que yo estoy hablando en esta noche eso es lo que yo estoy hablando en esta noche jóvenes Dios nos está llamando hacia un nivel más alto nos está llamando hacia un sacrificio y yo empiezo a pensar en esta noche está entregado todo lo que tú tienes en este altar quisiera que se ponga de pie conmigo en la presencia de Dios en este momento y yo estoy hablando